Sin mi vida, con tu cuerpo exento, yo no te asesino, tarde como siempre, no te quedas por tu amor. Tú ibas con él, yo iba con ella, jugando a ser felices por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar su amor. Y no llegamos tarde, te viveniste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora, que encontré lo que soñé, tarde. ¡Gracias! Y no tengo nada contra ellos, la rabia es contra el tiempo por ponerte frente a mí, tarde. ¡Gracias! De acercarme a ti y golpearte con un beso, de jugarnos para siempre, sin ganas para siempre. ¡Gracias!